¡Hijo de perro, Estela! Como tontaco que se ganó la lotería Está contento ¿Estás aquí? ¡Votalo! ¡Joselito, votalo! Serapajú Puta perra ¡Ay, qué estúpido! Puta boba Me caes mal ¡Fuck you! 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 No pude agarrar nada, me cago en la puta Bien ¡Perra! ¡No me deja! ¿Qué quieres que haga? ¡Fuck you! 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 ¡Fuck jajajajajaja jajajajaja оїjajajajajaj ajejajajajaja jajajajajaja jajajajajaj jajajajaj, jajajajajajajajajajajaja boleh lísto de mierda muy buen imbecil hay que bueno marico marico se llevo la vaina Marcelo me ha dejado un clip me ha dejado un clip esperate nos vemos en parte Marcelo